... Bienvenidos nuevamente a Héroes de CNN. Muchos quisieron prestarnos sus voces esta noche y es un placer presentarles a una estrella muy especial cuyas canciones nos recuerdan que en nuestros peores momentos podemos crear cosas maravillosas. Démosle la bienvenida a Cristina Aguilera. ¡Suscríbete al canal! 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 No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias Gracias Más adelante John Krasinski y Lucy Liu Y anunciaremos El héroe del año